¿Qué onda, guacho? ¿Cómo va eso? ¿Tú piola? Tengo algo muy importante que comentarles Y básicamente es que el canal va a morir Bueno, en realidad no Pero sí que voy a desaparecer un tiempito Porque pronto voy a estar haciendo un viaje a Argentina Única e exclusivamente para hacer un montón de música Ya saben que bueno, en mi canal de música Que si no me siguen por ahí, no sé qué concha están haciendo Si no se enteraron Y ya subí como tres temitas por ahí Se vienen muchos temas Porque literalmente voy a viajar a Argentina muy pronto Para hacer temitas Viajo con Mati Uno de los tres temas que ya saqué Va a tener remix No le voy a decir cuál No le voy a decir qué artistas Pero se viene, pa Todavía falta aproximadamente una semana Más o menos para que me esté yendo Yo igual voy a intentar preparar videos Para que, bueno, no van a estar viendo videos Con la regularidad con la que subo Que subo o diario o cada dos días y así Sino que bueno, voy a estar subiendo, no sé A lo mejor dos videos por semana O un video por semana Para que el canal en ese mes Porque prácticamente me voy casi un mes Amigo, voy a estar un mes afuera Así que como me voy bastante tiempo Tengo que dejar algunos videitos preparados Como para que el canal no esté full muerto Eso, que me voy bastante Voy a intentar preparar algunos videos Alguna que otra serie tipo video largo que a ustedes les copa Para que eso, el canal no esté muerto en el casi mes Que no voy a estar por acá por el canal activo Eso sí, voy a estar bastante activo O intentar estar bastante activo En Instagram, en Twitter Incluso preparé la tablet Esta para llevármela para Argentina Intentar, intentar Hacer directos de Clash Royale En el hotel, boludo Y bueno, como prácticamente voy a estar en un hotel Y no voy a tener mi setup Y todo eso Lo único que voy a poder Si por ejemplo hago directos Por ahí por Twitch Que vayan a seguirme Que en mi viaje seguramente Que esté haciendo algún que otro directito De IRL O jugando Clash Royale Básicamente Porque es lo único que voy a poder hacer Pero no tengo mi setup No puedo jugar absolutamente a nada Así que ya saben Viajecito Se vienen muchos temas Al canal de música Voy a estar un poco desaparecido Aunque voy a intentar grabar cositas Para dejarles preparadas Por acá con el canal Aunque no se esperen tantos videos Lógicamente Porque si tengo que preparar 30 videos Muero Y voy a estar bastante activo Ahí por las redes Por Instagram, Twitter Y Twitch Si es que hago los directos Porque a lo mejor Decido viajar sin nada Y directamente me lo tomo Como unas vacaciones completas Pero bueno Es posible que también Haga el esfuerzo De hacer al menos directos Para no desaparecer del todo Así que nada Eso es lo que tenía Importantísimo Que decirles Y bueno Acá le estoy subiendo Otro videito de Clash Royale Un poco más chill Mostrándoles el mazo este Del lockbait que estoy usando Y lo estoy intentando mejorar De a poquito Vamos maxiando las cartas En mi cuenta Que obviamente cuesta una locura Y es increíble El trabajo y el tiempo Que te lleva a mejorar Las cartas en este juego Es terrible Pronto también voy a estar jugando Con la tablet Para que ustedes Lo vean mucho más cómodo Al Clash Royale Y cada vez que haga contenido Por acá Sea un poquito Más piolita de ver Pero bueno Otra cosa que tiene el Clash Royale Es que es complicado Y llega un punto Que te estancás Entonces si a lo mejor En un punto no ven videos De Clash Royale Es porque lo dejo Para los directos O básicamente Porque estoy en un punto Estancado Que no puedo hacer contenido ¿Entendés? Entonces como digo A veces lo dejo Exclusivo de los directos Entonces como digo A veces lo dejo Más exclusivo de los directos Y cada tanto acá Traigo algún que otro video Al canal Pero bueno Estoy abriendo cofres Estoy mejorando el mazo Un poquito de todo Esténse pendientes De las redes Como les digo Por todas las cositas Que se vienen con la música Y ahora sé que sí Ténganle un pedazo de like Si les gusta Suscríbanse Y disfruten Del videito este De Clash Royale Chat Hoy no vengo con planes Hoy quería chilear Quizás unos Fortnite Y todo eso Primero obviamente Como siempre Me voy a meter al Clash Royale Para mantenerlo al día Y después voy a estar jugando Unas partitas de Fortnite ¿Ok? No sé Chilear básicamente Hasta que me canse Y después vea De hacer otra cosa Y así Ey No sé cómo voy a hacer Con el viaje a Argentina Amigo Porque literalmente Me dijeron que Que tengo que hacer Cuarentena durante Cuatro días A un hotel Que el gobierno Me asigna Es decir Ni siquiera voy a un hotel Que yo quiero Esos cuatro días Corte Tengo que ir a un hotel Que me asignan Que andás a ver A qué hotel me mandan Eh No sé Espero que por lo menos Me manden a un hotel Decente Ya veo que me mandan No sé A un hotel Donde salgo Y me roban todo Eh Esperemos que no Igual no puedo salir ¿No? Porque tendría que estar En cuarentenado Y no puedo ni siquiera Abrir la puerta Pero Eh Ya me entienden Eso Espero que haya por lo menos Buen internet Porque si no No voy a poder hacer los directos Eso es lo que quería hablar Justamente Y es que No sé Cómo voy a ir con los directos En Argentina En el hotel Tipo Haciendo un poquito de IRL Jugando Clash Royale Que supongo que es lo único Que voy a poder jugar Solamente voy a poder hablar Y jugar Clash Royale Es lo único amigo Chat Acabo de cargar eh Miren 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 Chiquitos miren miren Acabo de cargar Amigos se ven re raros Los colores Si amigo Mirá la princesa Parece un tomate Pará pará La princesa parece un tomatoide Boludo Voy a poner como lo tenía yo antes Que era así Ahora ves Ahora se aparece más una naranja Salió esto Y cuando sale esto A mi Cuando sale esto A mi me convence Entendés De decir Gold Eh Ofertas De todo No para esta no es la cuenta buena No 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 porque a veces me baiteo Y compro con la cuenta Que no tengo que comprar Amigos Soy un pedazo de pelotudo Ok Vamos a mi cuenta principal Tuxon Bueno Estas son las ofertas Como pueden ver Yo me compré el libro Del libro común Porque ya lo Ya tenía gemas Y todo eso Que las tenía cargada De antes Y acá salieron estas ofertas Por 4 Por 5 Por 6 La verdad que estas ofertas Son bastante mierda Las que me gustan Son las que te dan No sé 3 cofres O Te dan Muchos de los De los Cosos estos De oro Pero bueno Estas ofertas La verdad que Están bastante bien Están aceptables Sobre todo porque Quiero los libros Amigos Ahora vamos a comprar Las ofertas estas Que tenemos acá Primero vamos a pasar Con el cofre este Yo obviamente estoy buscando Princesa Estoy buscando Caballero Estoy buscando Espíritus Y pandilla Ok eso es God Obviamente Pero bueno El orito también Siempre viene Piolita Parrilla de duendes Bien ahí Pa Lo que yo Estaba buscando Gol No Eso tendrán que haber sido Espíritus Ok No importa Lo puedo cambiar Son 454 bolas de nieve Que me las meto en el orto Es una buena carta Pero no es lo que yo estoy buscando Entonces Nada Y la lápida Yo la uso eh A lo mejor no la cambio por ninguna Porque ya mejoré el cohete al máximo No tengo especiales de momento En cola Como que sé que voy a mejorar Así que por ahora Creo que no voy a cambiar la lápida Me voy a quedar con la lápida Y ya fue A lo mejor igual Intento cambiar la lápida por un horno Pero es que no me va a dar No me van a dar los rayos Como para poder Eh Hacer lo que se me canta el culo Ok La ballesta Que no la voy a usar nunca en mi vida Y obviamente tenemos La legendaria Que creo que salen dos ¿no? Ah Nos sale una Ah Porque este es el cofre de rayos Princesa amigo Nos salió de una Nah God amigo God Eh God Para no 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 Casi omito los rayos amigo Tengo nueve rayos Casi la recontra Re cagaba Vamos a buscar acá Los espíritus Oh Ay esto es muy buena carta amigo Ay no sé Que la lanzafugos es God Sé que va a ser una carta que yo mejore Pruebo cambiar la ballesta Para ver si me toca barril de duendes Que es otra carta que necesito Y la tengo al doce Prefiero gastarme los rayos en la ballesta Y ver si me puede tocar un barril de duendes A ver Ah y la nueva carta también me apiola Pero la van a nerfear Cuando pensás que la van a nerfear Para que no Para no sentirte mal Por cambiarla Dale barril de duendes Por favor Me quedan tres rayos Y es el cofre más God Que habría en la historia Ok un rayo eh No Bueno para para Igual me conformo con princesa amigo Me conformo con princesa Y parrilla de duendes Con eso me voy Me voy Bastante desatisfecho No te voy a decir que no Esto obviamente Vale Tres Aunque Chat Esto no sé si compensa tanto la pena Pero como son tres Y son cincuenta mil de oro No sé si compensa tanto O sea el valor es por seis Es que con todo lo que te da un pase de batalla Por ejemplo Que vale casi un pase de batalla Cincuenta mil de oro Es una mierda Pero bueno Me sirve para mejorar las cartas Y yo creo que el de los comodines también Porque quiero mejorar el barril de duendes Y me va a servir esto para el barril de duendes Así que De paso me dan un comodín legendario Para mejorar la princesa Estos veinticinco Que al final no me tocó el barril Pero los voy a usar ahora Para el barril Tuki Tuki Ah me quedé a nada amigo A ver Vamos a mejorar la princesa Obviamente Ya tenemos cinco Nos quedan quince Que cuando te querés acordar Igual lo tengo eh Los espíritus creo que me quedo a nada ¿No? No lo puedo mejorar God 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 Espíritus al doce Bien amigo Bien Creo que ahora puede llegar el espíritu a la torre Porque normalmente Normalmente el espíritu no llegaba a pegar torre boludo Ok Ahora necesitamos La pandilla de duendes al máximo Que ya tenemos trescientos trece El caballero Que creo que voy a usar el libro común ¿No chat? Creo que un caballerito al trece vale mucho la pena eh Oh es que me gustaría tener esto al trece Esto al trece Y ya probar el mazo para ver que onda amigo Pará Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Estas gemas me van a durar mucho tiempo eh chat A no ser que gasten cofres Compro cofres Tengo cambios Y creo que Que hay cambio de épicas Tengo uno nomás Mierda Ok ya vamos a ir pidiendo Vamos a dar espejos Porque espejos Usa una banda de gente Los espejos Vamos a dar furias Porque bueno La furia creo que si se usa mucho más Vamos a dar Un hielito Bueno el hielito Daba todo hechizo Y vamos a dar Príncipes Porque a todos les gustan los príncipes ¿Alguien intercambia cartas? Nah Igual yo lo Increíble Amigo Vamos a abrir un cofre amigo Necesito Un par de comodines épicos No voy a abrir cofres Solamente uno 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 Dije Es que es god abrir cofres Ya tenemos la carta al máximo amigo Si Me dio seis Ok ya tenemos para mejorar esto al máximo chat Barril de duendes al trece Esto es otra onda eh Esto es otra onda en mis partidas eh Para No voy a gastar oro obviamente Voy a gastar uno de los De los bonus track Que tengo acá Ok es un barril de duendes no Si lo ves bien Es el barril de duendes Le das Tuki tuki Nivel máximo pa Barril de duendes Let's go Nice No solamente eso Sino que también Tengo para mejorar Con el libro común Que acabamos de comprar En las ofertas Mejoramos el caballero al máximo Y hacemos así Tuxon Y tuxon Caballero al máximo Pa God Le encantaba No amigo Porque si no lo pienso ¿Entendés? No 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 Jugué y cerré el orto Ah no Si no me lo pongo a pensar Boludo Y lo voy a hacer Es que la pandilla de duendes Al tener al doce Sería god Bueno y ahora Tenemos todo al trece Y vamos a demostrar Lo pete que somos Ahora podemos demostrar Lo reverendo pete que somos Eso es algo que No tendría que haber hecho A lo mejor Pero yo voy a despistar Ese globo Lo voy a congelar de paso Ok Ese globo creo que se llega A morir Y pegó El puto arrepentido Ok es que estoy troleando No estoy jugando en serio Si no no hubiera tirado Un cohete a ese verdugo Lo hubiera defendido Con un caballero Y listo Pero estoy troleando No se lo tomen en serio No es una partida Que quiera jugar en serio ¿Entendés? Si no no voy a trolear tanto Ok no sé si lo voy a defender Con tronco Aunque me pinta Sinceramente Me estaría pintando A ver si tiro un globito Es que va a tirar el globito Donde yo tiro la tesla Para el globito Le voy a tirar un cohete Aunque a veces Los cohetes a los globos Los suelo errar amigo Te juro Que todos los cohetes A los globos Los erro No sé por qué Soy como muy pelotudito Admito que me cagué un poco O sea Cuando le puso furia Dije No el globo se me va Chat una pregunta con logbait Cuando vos tirás Cuando vos tirás con el logbait Un A ver espérenme Que estoy calculando Bueno la pregunta Que les estaba haciendo Que esta partida Ya la perdimos Porque troleamos una banda Pero igual Tiene todo al 13 Tiene mejores cartas que su Entonces será obvio Que lo íbamos a perder Además de que troleamos Ahora vamos a jugar Una partida en serio Una partida donde no troleamos Va una partida en serio Haga lo que haga En esta partida No tengo excusa Se gastó las flechas God Supongo que ahora va a querer Defender eso Yo todavía tengo caballero Y tronco No sé si me va a tirar algo Por el otro carril Porque si me tira algo Estoy en bolas No Se habrá rendido No Chat Se habrá rendido Como se nota Cuando juego en serio Veas Aprovechaba Que era un nivel 11 ¿Qué pasa Pat? ¿Te estoy ganando? Me encanta porque en el Clash Royale Te reís Te estás recagando de risa Tirando tropas De repente No sé Te eliminan todas las tropas Que tiraste riéndote Y cerrás el orto Instantáneamente A ver Vamos a hacer otra prueba Aunque es que quiero Quiero la pandilla Amigo mejorada Ah otro cofre de regalo ¿No chat? Si otro cofre de regalo Se lo merecen Hace mucho que no abro cofres Yo te juro que no abro cofres Porque valgan la pena Lo abro por ustedes ¿Ven que bueno que soy? No vale la pena abrir cofres Ya lo dije muchas veces No te reditúa En lo que vale el cofre Gastas mucho dinero Y no haces nada Pero yo lo hago por ustedes No Increíble Tiago me acaba de invitar A un 2v2 Me voy a poner Me voy a poner El mazo del logbait Aunque no sirve mucho Cuando jugamos 2 vs 2 con Tiago Porque literalmente Es un poco raro Jugar logbait En 2 vs 2 Te rompen el orto Porque es como que Tienen dos troncos Dos flechas Dos cosas Bola de fuego Es como no podés atacar nunca Con logbait en un mazo Pero bueno Pero bueno Con una princesa Tendría que estar Bastante resuelto El trámite Ah La princesa está pegando A la valquiria Ok Los mosquitos de Tiago Hicieron efecto La verdad que sí Aunque nos pegaron Bastante por la otra torre Tendrán 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 algo así como Tronco O flechas Eh no lo defendieron Igual eh God Voy a tirar esto Por acá De paso se despista El pescador Que creo que el caballero Y el verdugo Lo van a hacer mierda Y el duende Pega un poquitito A la torre izquierda Me sirve Bien Con Tiago Coordinamos menos Que no sé boludo O sea somos los peores Coordinando Para atacar Y para defender Yo por ahí Tiro un tornado Y Tiago Tiro otro tornado Arriba de mi tornado Tipo somos nefastos Epa 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 Cuidado 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 Yo tiro tronco No te preocupes Tiago Yo tiro tronco Soy God El tronco le pega al noble No llega ni siquiera A pegar a torre Y creo que voy a ir Atacando por un barril de den No por la duda no Porque si me tiran Los bárbaros Por el lado derecho Me van a penetrar tanto Que me va a doler Así que por la duda Me guardo para tirar Una princesa Con los mosquitos de Tiago O alguna otra carta Que él tiene La podemos Zafar Voy a ir atacando Por este lado Porque estoy atacando La torre izquierda Así que la princesa Para la derecha God Ok No voy a tirar nada Porque como me tiró La... Ok Se acaba de gastar El tronco Vamos a hacer así No, no, no Tiago Cuidado Defende eso Yo te tiro un tronco Y un... Y un caballerito Tucson Bien Buena defendida Ahora es cuando yo voy a tirar El barril de duendes Lo tiré mal Pero no pasa absolutamente nada Yo creo que se va a encargar Bastante bien Del noble De esa Tesla Bueno, por lo menos La mitad de vida Fue bastante God Mi parrilla de duendes Ya se me quedó Boludo Voy a tirar un tronco A esa princesa Que no llega a pegar Ok, creo que voy a empezar A ciclar cohetes Creo que sí Espero que Tiago sepa Que tiene que... Mierda Eso no me lo esperaba Ok, no me lo esperaba Yo creo que si estaba Tiago acá al lado mío Y nos coordinábamos La podríamos haber ganado Pero como digo Dos versus dos No sirve el acoso Ahora déjame Tiago Que voy a jugar una partida En solo Para ver qué onda Sin trolear, ok Sin trolear, ok Voy a dar Lo mejor de mi chiquito Buena partida Bien jugado No, buena suerte era Ok, vamos a hacer así Yo creo que... Bueno, me tiró un zap Supongo que ahora se va a tener Que gastar el tronco también O va a tirar una tropa Adelantada o algo Ok, eso No me lo esperaba Sinceramente No quería defenderlo Con tantas cosas Pero es que No tenía nada Tipo, no tenía la princesa Me cagó Y sabía que no tenía En ciclo la princesa Ok, ese tronco Tuki-tuki Se defiende bastante fácil eso Cuidado, eh Este enemigo Cuidado Porque se ve que cuando yo Uso la princesa mal El chabón con el ejército De esbirros Me hace el culo Así que cuidadito Es que claro Me la puedo usar Bastante bien con... Me hace bastante La contra El muchacho No te voy a mentir Voy a estar a acabar Con barril por este lado Con espíritu El 12 Duro Se gastó la bola de fuego Ay, qué lástima Que no llegó mi espíritu antes Bueno, eso va a llegar a pegar Es 13, eh Un poquito de daño Vamos a hacer por ese lado Voy a empezar a tirar Las tropas adelantadas Porque como tiene bola de fuego No quiero que Me cague la existencia No creo que llegue a pegar Bola de fuego Ahí, ¿no? La cosa es que si la tiro adelantado Está el... Me hizo gastar el tronco Ok, este chabón Juega piola Supongo que va a tirar Ok, bola de fuego Yo voy a atacar otra vez con esto Mientras... Si se gasta un zap por ese lado O bueno, la... La pandilla Es que claro Tiene ese zap Que la verdad es que me jode bastante No te voy a mentir Que ese zap Es mi perdición Ok, voy a tirar un cohete ahí Que se va a matar esa tesla Digo, esa torre infierno Esto voy a hacer así Voy a tirar un tronco Que mate a la princesa De distancia a esto Y a la vez le tiro la pandilla Tuki, tuki Creo que tengo que empezar A ciclar cohetes Como un pedazo de loco Eh, voy a... No sé si voy a poder Resistir el daño de esto Ok, un poco sí Es que... No voy a poder con todo, eh Ok, solamente queda defender, eh ¡Gol! ¡No, la bola de fuego! ¡No, por favor! ¡Saca dos cincuenta! ¡Oh! ¡No, el zap! ¡Mierda! Ok, voy a hacer exactamente lo mismo Voy a ciclar cohetes Me gasté el tronco Pero bueno, no pasa nada Sabía que iba a tirar eso Voy a tirar lo más posible Para defender eso Tiro el tronco de vuelta No me importa Ahora voy a tirar un barril Tipo por ahí ¡Gol! Ok, ok Bien, 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 bien Ahora Tendría que haber predecido Ese cosa Pero bueno Quedan un par más de cohetes Y listo, chat Quedan un par más de cohetes Y estamos ready ¡Gol! Uy, amigo Qué partida más peleada La partida más peleada de mi vida Bien jugado Bien ¡Gol! 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 ¡Gol!